Gracias por la paciencia también. Se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas solicitadas por las defensas técnicas de los señores Ronaldo y Roberto de Asís Moreira respecto de la prisión preventiva decretada en la investigación en curso. El Ministerio Público sustentó su posición en el sentido de oponerse en este acto a toda modificación de la prisión preventiva motivado en que se trata de una investigación con hechos que atentan contra la seguridad documental de documentos de identidad del Paraguay. Cédulas falsificadas, pasaportes originales pero de contenido falso y por tal motivo realmente el hecho es trascendente. Hay que tener presente que el pasaporte es la llave de acceso expuesto de alguna manera para el Paraguay e incluso podría ser utilizado para ingreso transnacional y ello puede tener repercusiones negativas en cuanto a la ilegalidad. Es una etapa, es una etapa a un incipiente. Hace cinco días comenzó la investigación, se están estudiando conductas individuales que pueden estar asociadas, no necesariamente eso precipita una calificación por asociación criminal pero hay flagrancia, hay flagrancia de tenencia documental en una situación que es muy relevante para el Paraguay. Entonces, no corresponde variar, corresponde el aseguramiento de estas dos personas al proceso por falta de arraigo porque eso es lo que se trata en esta audiencia es si la medida cautelar que sirve para asegurar el sometimiento de personas al proceso es o no imprescindible. Para el Ministerio Público hoy lo es porque estas personas no tienen arraigo. La evaluación del inmueble es cercana a los 800 mil dólares y consideramos total y absolutamente insuficiente en función de que es de público conocimiento la actividad desarrollada en años anteriores principalmente por el señor Ronaldo de Asís Moreira que configuran un entendimiento de cuantioso nivel económico por justamente la tarea profesional desarrollada en el ámbito del fútbol. Por lo tanto, consideramos que no va a ser esa fianza, no va a ser un factor impeditivo para disipar cualquier posibilidad de fuga de estos señores. La defensa técnica señaló, lo que me pareció totalmente desacertado, cuestiones de discriminación. No existe discriminación alguna en este caso. El hecho de ser extranjero, si se conjuga con la falta de arraigo, tiene una incidencia en el ámbito de las medidas cautelares. Pero Paraguay es un país jurídicamente soberano y va a respetar jurídicamente esa soberanía por lo menos desde el ámbito del Ministerio Público. Esa es la responsabilidad institucional y la línea de gestión de Fiscalía General del Estado. Se dejó en claro el Ministerio Público, también asistido por el doctor Osmar Legal en este acto, dejó en claro que esta posición es momentánea en razón, y no definitiva, en razón de que podría variar siempre y cuando elementos nuevos incorporados así lo ameriten. Está exclusivamente en función de ello y es nuestra función como agentes fiscales que actuamos con objetividad verificar en cada estado del proceso esta situación. Vuelvo a señalar, hoy el Ministerio Público no consiente cualquier modificación de la prisión preventiva y en caso de que los órganos jurisdiccionales, en uso de sus facultades, así nosotros deslindamos responsabilidad en caso de que estas personas puedan fugarse y así frustrarse una solución judicial definitiva. ¿Pero la defensa pidió el arresto a la libertad ambulatoria atendiendo en cuenta que ofreció este inmueble? Pidió la libertad ambulatoria y en una segunda opción subsidiariamente el arresto domiciliario, pero vuelvo a señalar para el Ministerio Público, no es aplicable en este momento por lo menos. ¿A qué hora se tendrá una resolución del juez? Pidió a las 10 y 15 una resolución el doctor Gustavo Amarilla. ¿Todavía no hay decisión? Todavía no hay decisión. ¿Qué es el peligro de fuga y falta de arraigo por tratarse de un ciudadano brasileño que no tiene cómo garantizar de momento su sometimiento a la justicia? Es así, la falta de arraigo incide en el peligro de fuga. Aquí tenemos un hecho de flagrancia y tenemos una persona o dos personas, o sea, hay que entender que esa fianza es por dos personas. O sea, nos parece total y absolutamente insuficiente y ni siquiera tienes condiciones de dominio, certificación de condiciones de dominio. En el eventual paso, en el eventual caso que así lo tuviese, inclusive es insuficiente de momento. ¿Usted os pide que sea más alta en la fianza? No, 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 yo no dije eso. Yo dije que la fianza en estas condiciones es insuficiente. No significa que si hoy fuese más alta, automáticamente sea viable. Habría que analizar el caso concreto porque eso se realiza siempre en función de las condiciones económicas de la persona encauzada. No es en función del objeto del hecho. ¿A qué pertenencia se inmueble que ofrece? A una persona particular que estuvo a disposición del juez. No me acuerdo el nombre de todo. ¿Qué pertenencia se inmueble en la posición de la fiscalía? Porque iba a ser un criterio de oportunidad, hubo un pedido de criterio de oportunidad de la fiscalía. Esa es aplicación del artículo 314. Es potestad de la Fiscalía General del Estado asumir un criterio diferente a los que podemos asumir cualquiera de los agentes fiscales. ¿Siguen en la investigación? Sí, siguen, siguen en la investigación. ¿Con qué? ¿Con el pedido de prisión? Yo dije no, ¿qué era un criterio? No, no, el cambio, vuelvo a señalar, el cambio de criterio emitido por la Fiscalía General del Estado no representa necesariamente un criterio contrario porque el criterio de oportunidad implica el reconocimiento de la existencia del hecho solamente que es una solución que pueda darse en un sentido inicial y en algunos aspectos. La señora Fiscal General del Estado considero, a través del fiscal adjunto encargado de despacho que merecería continuar esta investigación. Es solo eso. Por lo tanto, los fiscales intervinientes siguen en el caso. ¿A quién pertenece el inmueble que ofrecieron, doctor? Una persona física cuyo nombre no recuerdo, pero está consignada en la audiencia. Ambos ofreceron 800 mil dólares. Menos, menos, 700, no me acuerdo, 770 mil dólares. Por los dos, por los dos. ¿Eso es el valor del inmueble? No lo sé. Hay una evaluación, bueno, se presume que podría ser aproximado, pero no hay una certificación de condiciones de dominio. ¿Qué puede ser? ¿Qué significa eso? Que pueda estar afectado por gravamen. Pero, vuelvo a señalar y enfatizaría en Setuarium, aunque tuviese la certificación de dominio en esta etapa del proceso, es totalmente insuficiente, porque la investigación está iniciando. Estamos averiguando conductas que podrían estar asociadas en relación a cada una de las personas. Si estas personas van en este momento, y nosotros, en un plazo quizás corto inclusive, tengamos algún avance, ya no podrán ser sometidas al proceso. Brasil no extradita con nacionales. Entonces, esto se llama, señores, soberanía jurídica paraguaya. Tenemos el mejor de los relacionamientos con las autoridades brasileñas jurisdiccionales. Hemos obtenido avances y resultados en la cooperación internacional. Y que quede claro que el Ministerio Público será siempre objetivo en el juzgamiento de toda persona. Aquí no hay ningún factor de discriminación. Se señaló también que el señor Ronaldinho Gaucho, como se lo conoce, es una persona famosa. Y yo expliqué que el derecho no está concebido para diferenciar entre personas famosas y no famosas. Todos debemos ser iguales ante la ley. O sea, aquí simplemente hay que aplicar el derecho y el debido proceso. ¿Ustedes tienen sospechas de que la responsabilidad de Ronaldinho Gaucho y su hermano pueden estar más allá del uso de los documentos? Es decir, ¿pudiera haber otros delitos conexos al uso? La sospecha inicial, vuelvo a señalar, a cinco días de la imputación formulada, cinco días del inicio del caso, es respecto a la flagrante utilización de documentos públicos. Y la lógica y el sentido común realmente insta a investigar a que una persona difícilmente tenga un documento público, un pasaporte, por mero afán de coleccionista. ¿Verdad? No, no. Eso no es lógico. Entonces, sepan entender los tiempos del proceso y nosotros estamos investigando qué uso se le iba a dar. Luego, objetivamente, si se desvirtúa más allá de eso, o si la naturaleza y entidad del hecho tiene una incidencia que permita una solución procesal diferenciada e incluso una variación de la medida cautelar, así lo propiciaremos. ¿No se aceptó el valor ofrecido? Es una propuesta de la defensa. Eso debe ser, eso fue objeto de opinión por parte del Ministerio Público y es en definitiva el juez quien en uso de sus facultades puede decidir lo que corresponda. La postura del Ministerio Público es muy clara. Nosotros necesitamos asegurar el sometimiento de estas personas al proceso y si así no lo fuese, ya no es nuestra responsabilidad. ¿En caso del juez, doctor, le autoriza el arresto, la fiscalía va a apelar esta determinación? Analizaremos el contenido del fallo. Doctor, en la audiencia de revisión de medidas, ¿el juez ya puede resolver directamente o también existe el trámite de oposición para aclarar técnicamente? No, debe resolver inmediatamente, así anunció que el juez lo va a hacer y la disposición, sea en el sentido que fuese, debe cumplirse inmediatamente sin perjuicio del derecho de las partes de apelar. Doctor, ¿cómo atóca usted esta comunicación del Ministerio de Justicia de Brasil que pide un poco más de evaluación, de objetividad en la investigación? No estoy en conocimiento de los términos puntuales, pero deberá canalizarse seguramente por el conducto pertinente. El Ministerio Público en el Paraguay tiene autonomía orgánica y funcional y seguiremos actuando autónomamente, respetando siempre el derecho de opinión, la crítica a los fallos y el común relacionamiento entre naciones. Doctor, ¿cuál es la sospecha más fuerte que tiene la Fiscalía sobre el uso de estos documentos apócrifos de Ronaldinho y Roberto? ¿Cuál es la sospecha más fuerte? Tenemos mucha información, algunas de las cuales no podemos todavía revelarlas, pero tenemos órdenes de detención en trámite y tenemos varias líneas de investigación trazadas que deben ser minuciosamente verificadas para asumir las medidas más acertadas. Pero sí le puedo señalar que es un hecho muy complejo y respecto del cual estamos trabajando el equipo fiscal, vuelvo a señalar, integrado por los doctores Alicia Zaprisa, Federico Delfino, Omar Legal y Marcelo Peche, quien les habla. Entonces, consideramos muy satisfactorio el avance y seguiremos firmemente en ese sentido. O sea, que el uso de esos documentos no era simplemente para venir a hacer una actividad de caridad, sino que aparentemente podría ser utilizado para la apertura de cuentas, inversión de dinero, de capital en el país. Básicamente por ahí va la sospecha del Ministerio Público. Tenemos esas hipótesis y tenemos que confirmarlas o no. A cinco días de una investigación tan compleja, realmente no podemos tener certeza o seguridad de todo, pero estamos trabajando. Esta mañana detuvieron a un funcionario de Migraciones nuevamente y a dos funcionarias de DINAC. Doctor, ¿la responsabilidad de ello dentro de todo esto? ¿Cuál es? Sospecha respecto al funcionario de Migraciones es quien estaba en el puesto de control migratorio del aeropuerto Silvio Petirossi, al que accedió el señor Sousa Lira, con indicadores de haber usado una cédula falsa y por lo tal, por tal motivo constatable, inclusive a simple vista y allí había también un... estaba instalado el servicio de informática de la Policía Nacional. Entonces nosotros tenemos sospecha de que pudo haber existido alguna participación. Él será llamado a declarar en las próximas horas y escucharemos su versión y adoptaremos la medida que corresponda en uno u otro sentido. ¿La mujer de la DINAC? ¿Ella cuál fue? Análoga situación en el sentido que notamos que las mismas tuvieron una participación muy continua y permanente, inclusive en la tramitación misma de la aprobación de la entrada de estas personas. ¿Facilitaron todo? Claro, y teniendo en cuenta naturalmente que estaban llevando una cédula de un pasaporte de una persona muy reconocida como es el señor Ronaldo de Asís Moreira, conocido como Ronaldinho Gaucho. Entonces notamos allí una participación que podría trascender eventualmente a lo que es una función de protocolo o de asistencia, pero eso no tendrán que explicar y también asumiremos la decisión correcta. ¿Pero autoridades nacionales también habrían llamado a estas personas o estarían involucradas funcionarios del Estado, por ejemplo, doctor? No lo descartamos. Estamos investigando a toda persona del ámbito público como privado que pudiese haber tenido participación, sin distinción alguna. Muchas gracias.